bienvenidos a otro vídeo cómo están en este caso vamos a ver el concepto de ingeniería de requerimientos parte de lo que es el análisis de sistemas incluido en la ingeniería de software bien si no viste algunos de estos vídeos relacionados te los dejo acá para que puedas contextualizar en qué consiste digamos esta parte tan importante del análisis de sistemas vamos a definir lo que es ingeniería de requerimientos podemos definirlo como la actividad que transforma las necesidades y deseos de los clientes y potenciales usuarios de los sistemas computarizados que usualmente están incompletos y expresados en términos informales en especificaciones digamos completas precisas y consistentes escritas preferentemente en una notación formal quiere decir esto vamos a partir de básicamente las necesidades del cliente de los usuarios del sistema que queremos desarrollar del software que queremos construir pero que obviamente se encuentra de manera informal ya que estos usuarios y clientes lo van a expresar en términos bastante informales como ellos conocen o han aprendido qué ocurre para nosotros los analistas debemos obviamente poder básicamente bajar ese mensaje y esa esos requerimientos esas necesidades en especificaciones completas precisas y consistentes y que estén escritas obviamente en una notación formal para que es útil esto porque es la base del desarrollo de software en la cual nos permite obtener justamente esos requerimientos esas funciones que va a tener el sistema de la manera más eficiente posible que nos permita subir o seguir en etapas posteriores sin inconvenientes recordemos que el análisis de sistemas en la etapa más importante del desarrollo del software ya que si no se hace un buen análisis de lo que se quiere construir o desarrollar vamos a básicamente sufrirlo en las etapas posteriores bien como segunda definición podemos decir que es el proceso de desarrollar una especificación de requerimientos la especificación de requerimientos es un documento que nos va a permitir volcar todos los requerimientos que podamos obtener y que vamos a ir validando con el cliente esa especificación básicamente hace de contrato con el cliente y especifica mucho de lo que es el alcance de nuestro proyecto por otro lado podemos decir que es el proceso sistemático de desarrollar los requerimientos a través de un proceso iterativo y cooperativo del análisis del problema documentar las observaciones resultantes de una variedad de formatos de representación y validar la exactitud de la comprensión obtenida sobre los mismos que quiere decir básicamente el análisis o la ingeniería de requerimientos puede ser un proceso iterativo en el cual hasta que encontremos los requerimientos base que necesitamos para el desarrollo del software vamos a ir iterando y trabajando cooperativamente con obviamente todos los actores que van a estar involucrados o los stakeholders como definimos en vídeos anteriores recordemos que toda la información de las observaciones de todos los datos que podamos obtener desde el análisis de este problema lo deberíamos documentar en obviamente una serie de formatos que nos permitan validarlo para poder obviamente seguir en las etapas posteriores de el desarrollo del software fíjense las etapas principales por así decirlo en las cuales nos encontraríamos en ingeniería de requerimientos vamos a estar en lo que es la descripción del sistema y el modelo del análisis esto nos va a ayudar obviamente a transitar luego lo que es el modelo del diseño en la ingeniería de software y en las etapas que vamos a encontrar en esta ingeniería de requerimientos vamos a entender que podemos encontrarnos o que podemos básicamente obtener esos requerimientos de software a través de diferentes modelos que vamos a poder desarrollar a posteriori por ejemplo los modelos basados en escenario los cuales podemos trabajar con casos de uso historias de usuario todo eso partiendo desde los requerimientos encontrados en estas etapas que vamos a definir ahora mismo por otro lado tenemos modelos de la clase podemos transformar esos requerimientos en diagramas de clase de colaboración que nos permiten básicamente tener alguna visión también de los datos en los cuales se van a poder trabajar en el modelo de flujo por ejemplo el diagrama de flujo de datos el dfd o los modelos de datos también como digamos producto de los requerimientos del software por otro lado vamos a poder obtener los modelos de comportamiento diagrama de estado de secuencia fíjense que todo esto de los requerimientos del software nos permite de alguna manera comprender cuál va a ser el funcionamiento del futuro software que vamos a desarrollar por eso es tan importante hacer foco en esta en esta ingeniería fíjense que estuvimos hablando de requerimientos pero qué es un requerimiento fíjense que lo podemos definir de tres maneras es una propiedad que debe ser exhibida por el software para resolver un problema en el mundo real o sea un problema en particular eso sería una definición podemos decir también que es una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o cumplir un objetivo hablando un poco de estas de las necesidades que vamos a ir modelando de la realidad del usuario hacia justamente el software que queremos resolver por otro lado es una condición o capacidad que debe encontrarse ser poseída por un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato un estándar una especificación o alguna otra imposición formalmente documentada fíjense que hayamos armando un poco más la definición las cuales tenemos que tener en cuenta de poder documentar formalmente todo está estos datos que vamos a ir obteniendo por otro lado tenemos que tener en cuenta que es muy importante conocer bien el problema para poder construir lo que se necesita básicamente partimos de las necesidades del usuario y esas necesidades obviamente radican el problema que presenta el cliente principal a la hora del desarrollo del software entonces lo que vamos a buscar es conocer bien el dominio conocer bien qué es lo que se busca qué es lo que se quiere hacer obtener toda la información necesaria para poder conocer justamente el problema y entenderlo de buena manera entre las etapas de esta ingeniería de requerimientos veíamos anteriormente los modelos que podíamos llegar a construir con esa ingeniería pero entre las etapas vamos a encontrar cuatro en las cuales vamos a definir la licitación el análisis la especificación y la validación qué es la licitación la licitación básicamente nos va a permitir obtener toda la información necesaria sobre el dominio del problema como veníamos diciendo vamos a pasar a una etapa posterior de análisis para poder entender y recopilar o sea recopilar y entender toda esa información y poder darle forma en esa especificación de requerimientos de software una vez que tenemos ese documento lo que vamos a hacer es validarlo con el usuario y ahí vamos a obtener justamente nuestro primer básicamente como contrato para entender qué es lo que se va a ir desarrollando en la primera etapa o en la primera iteración del ciclo de vida del software que vayamos a desarrollar como les decía fíjense que la licitación es el proceso de adquirir todo el conocimiento relevante necesario para producir un modelo de los requerimientos del dominio de un problema fíjense que para adquirir todo el conocimiento necesitamos obtener fuentes de conocimiento del dominio las cuales podemos encontrar bibliografía técnica aplicaciones existentes encuestas a clientes consejos de expertos requerimientos actuales y futuros y poder desarrollarlo justamente en un modelo de análisis del dominio taxonomía de la clase estándares de reutilización modelos funcionales lenguaje del dominio todo este análisis que conlleva a poder entender lo que básicamente las fuentes de conocimiento nos brindan nos van a permitir a nosotros como realistas poder justamente determinar los requerimientos que el usuario está requiriendo para el sistema ahora bien cuáles son los problemas básicamente es dónde se puede encontrar el conocimiento de un dominio y cómo se puede licitar ese conocimiento como vimos anteriormente el conocimiento va a estar distribuido en diferentes fuentes muchas veces va a ser conflictiva la diversidad ya que puede estar o recibir en expertos humanos y estos usuarios o stakeholders que conocen sobre el sistema les es complicado también poder expresarlo y a nosotros también entender ya que cada uno maneja su lenguaje y lo que vamos a buscar como analistas también es obviamente poder llegar a un lenguaje en común para poder bajar todo ese conocimiento de los expertos humanos en esos requerimientos del sistema fíjense que decíamos cómo se puede licitar ese conocimiento y los problemas que se dan también en lo que es la transmisión del conocimiento del dominio porque el conocimiento no va a estar disponible de una forma utilizable para los analistas los usuarios pueden estar sesgados por el sistema actual también mucha resistencia del usuario al cambio y a lo que están haciendo actualmente es difícil el licitar obtener o sea el conocimiento en especial cuando se trata de un experto humano como decíamos recién podemos tener también el efecto Hawthorne donde la presencia de un observador también deforma el resultado o sea está condicionado a lo que los usuarios o los expertos o los expertos humanos podrían básicamente actuar a la hora de la observación dado por justamente ese punto de vista del observador los que utilicen el sistema puede que estén bajo esa presencia y deformen el resultado final de esa observación y obviamente los sesgos que puede introducir el ingeniero o el analista en el proceso de licitación entonces fíjense cuántos problemas podemos encontrar a la hora de obtener esa información bien fíjense que hay dificultades para entender los requerimientos de los usuarios porque a menudo los usuarios no conocen lo que desean obtener se expresan con sus propios términos y con un conocimiento implícito que les es difícil digamos bajar al analista distintos usuarios tienen distintos requerimientos y los expresan de distintas formas puede haber influencia de factores políticos es inevitable que la mente de negocios cambie durante el ciclo de desarrollo ahí hay que trabajar bien la problemática entre la comunicación entre el usuario y el analista y el usuario puede no querer el sistema que se vaya a desarrollar entonces también ese es un problema que puede estar reticente a la hora de brindar información de su dominio o de sus tareas dentro del sistema ¿Cómo comenzar la licitación? bien podemos estructurar justamente esta investigación en base a los siguientes objetivos buscar comprender el proceso identificar los datos y la información generada frecuencia y volumen del proceso identificar los controles del sistema vamos a querer comprender básicamente el proceso que queremos modelar en un software identificar todos los datos toda la información que se genera formularios bases de datos existentes manuales que se utilicen todo lo que ayuda a comprender el proceso la frecuencia y el volumen de esos datos los controles que se dan porque todo eso es lo que vamos a tener que ir a llevar o que llevaríamos al software que vamos a desarrollar entonces en la licitación tenemos que justamente tratar de estructurar la investigación en base a esos objetivos tenemos que recordar que en una organización los departamentos están relacionados entonces al estudiar un sistema para un departamento se deberá también identificar las dependencias entre él y los demás departamentos con los que se vayan a relacionar recordemos que la organización va a contener varios departamentos que llevan información recordemos que es un sistema de información en el cual complejo en el cual esos datos van a ir entre diferentes departamentos y todos esos datos pueden depender de otros lugares entonces va en la observación y en el análisis del analista poder determinar bien cuáles van a ser esos requerimientos y en dónde se va a poner el foco para que el sistema sea lo más funcional posible a las necesidades o a las principales necesidades que el cliente va a estar imponiendo en un principio ¿cuáles son las excepciones? en muchos casos es muy importante aprender cómo se manejan las excepciones de la empresa estas son pruebas de fuego para los sistemas ya que desafían los procedimientos desafían los procedimientos estándares de la operación obviamente las empresas tienen excepciones para cada tipo que hay que también aprender a modelarlas en lo que son los requerimientos en la licitación vamos a encontrar diferentes herramientas y técnicas fíjense que tenemos desde entrevistas cuestionarios talleres observación revisión documental muestreo prototipos brainstorming shad focus group y también otros métodos que podríamos incluir para obtener toda la información que así requerimos para esos justamente requerimientos bien lo que es la entrevista la primera de todas vamos a definirla como obviamente una conversación dirigida con un objetivo específico en la que se usan preguntas y respuestas que buscamos obtener con una entrevista básicamente conocer opiniones comprender la cultura de la organización tenemos que definir objetivos de las entrevistas ver cómo vamos a registrar la información descubrir información proveniente del entrevistado precisa y eficientemente asegurar que al entrevistado que su comprensión del tópico ha sido explorado y atendido y valorado tenemos que tener en cuenta estos objetivos para justamente hacer una buena encuesta de calidad que nos entrevista perdón de calidad que nos permita obviamente obtener los objetivos que estamos buscando en lo que es el proceso tenemos que pensar en lo que vamos a planear y preparar en la cual establecer los objetivos es lo primordial que hablábamos recién preparar las preguntas adquirir conocimiento sobre el tema de la entrevista organizar el ambiente para tener una entrevista efectiva decidir a quién entrevistar esto es muy importante hay diferentes actores dentro de la organización diferentes puestos diferentes tareas que realizan estos actores entonces hay que enfocar bien dónde se va a entrevistar para poder obtener justamente estos objetivos de entender los procesos dentro de la organización conducción de la entrevista conversar en modo profesional usando técnicas adecuadas de preguntas tomar notas sin imponer ideas subjetivas ni prejuicios poder usar por ejemplo la grabación para después tener esa que no se pierda nada obviamente siempre con el consentimiento del cliente del usuario que se esté entrevistando en este momento consolidar y representar la información obtenida toda la información que obviamente recopilemos deberíamos elaborar un resumen un informe para obviamente consolidar todas las notas provenientes de los diferentes entrevistados y poder integrarla en un único informe que nos permite avanzar en este proceso tenemos que validar la información obtenida de los entrevistados también hacer entrevistas de seguimiento para confirmar supuestos que se van dando a lo largo de la información que se obtiene dar feedback a los entrevistados acerca de las entrevistas también ayuda a poder seguir obteniendo los requerimientos y que este proceso sea lo más ameno para todos los actores en relación a las preguntas de una entrevista podemos encontrar que tenemos preguntas abiertas preguntas cerradas averiguaciones sondeos tener en cuenta las fallas en las preguntas preguntas no conducentes que conduzcan al entrevistado a responder algo en la cual se esté llevando conductualmente en la pregunta evitar las preguntas dobles cuando hablamos de preguntas abiertas estamos buscando siempre la opinión cuando hablamos de preguntas cerradas estamos buscando justamente una pregunta concisa si no un número cuestiones que nos permitan ver justamente lo que definíamos anteriormente los volúmenes de datos transacciones y entender también los procesos en justamente el tipo de pregunta abierta esto nos permite preparar o entender la entrevista a través de las estructuras podemos hablar de estructura de pirámide donde se pueden comenzar con preguntas cerradas y después finalizar con preguntas abiertas para conocer un poco más sobre las primeras preguntas que se hicieron en Budo comenzar con preguntas abiertas para finalizar con preguntas cerradas podemos tener una entrevista tipo rombo donde empezamos con preguntas cerradas vamos abriendo el panorama para conocer las opiniones con preguntas abiertas y luego finalizar con preguntas cerradas o simplemente una entrevista sin estructura acá va en la cintura del analista de poder ir escuchando obviamente lo que sucede en tiempo de entrevista y poder también por ahí improvisar preguntas que ayuden a el entendimiento de mejor manera de todo el dominio del problema otra técnica importante son los cuestionarios técnica de recopilación de información va a permitir estudiar creencias actitudes comportamientos y características principales los cuestionarios nos permiten por ahí abarcar mayor cantidad de actores a la hora de de poder implementarlos si permiten un mejor manejo de las palabras en las preguntas evaluar difusión de un concepto cuantificar lo que se encontró en una entrevista para encontrar problemas obtener información importante antes de una entrevista también es útil digamos que el cuestionario nos abre un panorama para poder conocer un poco más las creencias los comportamientos actitudes de la organización bien cuando son convenientes cuando hay dispersión geográfica de los entrevistados podemos enviar encuestas por correo electrónico por ejemplo para poder conocer la incidencia de cada uno de los actores involucrados en el sistema existe una gran cantidad de involucrados y justamente se necesita establecer un porcentaje de aprobación se quiere hacer un estudio exploratorio antes de encarar el proyecto se deben identificar los problemas del sistema actual son convenientes en todos estos estadios ¿cómo se diseña? tenemos que tener en cuenta que la relación de las preguntas no debe ser trivial requiere atender las técnicas de preparación de formularios tener en cuenta bien las escalas que se requieren tremendo extremo cuidado en las escalas de respuesta de los formularios hay que entender y analizar bien qué es lo que se va a buscar y medir en esas preguntas que se vayan a realizar a la hora de preparar el formulario bien cuestionario en el caso de los métodos de administración de cuestionarios decíamos recién por ejemplo podemos hacerlo en una reunión por email personalmente a través digamos de básicamente esos formularios o cuestionarios que se vayan a enviar a los actores otras técnicas que tenemos obviamente si encontramos básicamente con nos encontramos con muchos actores la idea es buscar un muestreo para saber dónde enfocar el proceso de investigación buscando obviamente los elementos más representativos de la población que tenemos a disposición y acá nos podemos responder o se puede responder el muestreo básicamente qué documentos examinar por ejemplo o a quién entrevistar tratando de buscar siempre lo más representativo de una población para no gastar recursos en básicamente documentos o actores que por ahí no no terminen dando mucha información relevante para lo que busca el analista cuando buscamos el muestreo obviamente buscamos disminuir los costos como decíamos recién para no perder tiempo para agilizar la recolección de datos podemos solo estudiar una selección en vez de a todos los actores de la población mejorando obviamente la efectividad porque menos personas más detalles muestreo podemos decir que es ahorro de tiempo entre los pasos vamos a determinar los datos a ser recolectados identificar los datos relevantes determinar la población a muestrear seleccionar el tipo de muestra muestras de conveniencia muestras intencionadas aleatorias simples aleatorias complejas decidir su tamaño y obviamente obtener esos datos que nos da el muestreo otra técnica son los prototipos para obtener información en este caso se pueden utilizar cuando hay gran incertidumbre sobre los requerimientos o cuando se requiere un feedback temprano del usuario recordemos que se puede combinar con otras técnicas puede ser base para un grupo de discusión o como base de un cuestionario o análisis de algún protocolo si no lo viste te dejo un para que puedas profundizar aún más sobre esta herramienta que permite obtener y validar los requerimientos de forma muy eficiente bien entre las técnicas de grupo vamos a encontrar brainstorming shad y focus groups vamos a ir hablando sobre cada una fíjense que el brainstorming es una técnica para generar ideas o lluvia de ideas se puede conocer también en este caso vamos a trabajar con grupos todos los medios de grupo van a contribuir a una lista de problemas a resolver o soluciones a un problema vamos a ayudar a básicamente a discutir muchas ideas en un corto periodo de tiempo y para ser efectivo requiere de ciertas reglas establecer un tiempo para la sesión no se puede criticar las ideas que se propongan para no obviamente motivar a que no haya exposición por cada uno de los participantes del grupo asegurar que todos salen libremente asegurar que todos contribuyan dejar hablar a los participantes no al conductor por eso es tener en cuenta digamos la conducción para este tipo de técnicas de brainstorming las ventajas clave para resolver la falta de consenso entre usuarios es útil combinarlo con la toma de decisiones ayuda a entender el dominio del problema encara la dificultad del usuario para transmitir ayuda a entender al usuario y al analista o sea nos abre básicamente un panorama enorme para el intercambio de conocimiento con los usuarios los chat en este caso son sesiones estructuradas en la que el usuario y otros expertos clarifican entienden y entienden el sistema a construir en algunos casos aspectos del diseño o sea un poco más en etapas posteriores en este caso requiere claridad del propósito y objetivos claros en la reunión o sea no es un brainstorming en el cual llegamos y tiramos todas las ideas que nos encontramos sino que son son entrevistas de varios usuarios o básicamente intercambios o sesiones en la cual tenemos que tener un propósito y objetivos obviamente vamos a tener un facilitador que va a mantener a los participantes siempre en foco donde puede haber observadores que obviamente deben mantener el silencio para para no no incentivar digamos ninguna cuestión que cambie la naturalidad de la sesión entre las ventajas asegura que los usuarios se involucren temprano facilita obtener requerimientos del usuario y puede ayudar en el diseño gran compromiso del usuario y ayuda a resolver conflictos el facilitador va a ser imparcial en los requerimientos y va a ser de gran ayuda los proyectos se ejecutan mejor con decisiones grupales esto es clave para poder llevar a cabo los proyectos desventajas puede como todo workshop no alcanzarse un consenso y algunas cuestiones pueden requerir de mucho tiempo se requiere de un buen facilitador para involucrar a todos los participantes del usuario ya que obviamente se están discutiendo sobre funcionalidades específicas con objetivos claros en la reunión entonces el facilitador va a ser clave para no perder el foco en ese tipo de reuniones focus group otra técnica donde se obtienen datos cualitativos cuando se requieren descripciones vívidas y ricas digamos de lo que es los procesos valiosos para aprender sobre opiniones y actitudes son entrevistas cualitativas a un grupo reducido y seleccionados cuidadosamente la composición se va a basar en la homogeneidad del del focus group del grupo en este caso la participación va a ser voluntaria y confidencial no es una entrevista grupal en realidad 10 entrevistas simultáneas de alguna manera no son comparables los resultados de diferentes grupos y sobre una base cuantitativa un moderador va a mantener el grupo siempre enfocado para generar una discusión viva y productiva va a guiar la discusión delineando preguntas para explorar los temas investigados y en este caso las preguntas deben ser del tipo abiertas cerradas se evitan las respuestas binarias las que sugieren en la opinión del moderador tienen que estar claramente formuladas y fáciles de entender ordenadas desde las más generales que van a que preceden digamos a las más difíciles a las menos íntimas que preceden a las más personales ir abriendo siempre el juego el panorama para que el grupo se sienta digamos cómodo a la hora de ir interactuando tenemos que tener en cuenta la variedad de medios de registro video audio notas y combinarlos para tener toda esa información relevante ventajas se puede obtener un amplio rango de información en poco tiempo el moderador puede explorar tópicos vinculados pero no anticipados y que aparecen en la sesión no requieren técnicas complejas de muestreo las desventajas van en relación a que la muestra no es seleccionada al azar ni representa una población entonces luego los resultados no pueden ser generalizados ni tratados estadísticamente la calidad de los datos está influenciada por las habilidades y motivación del moderador los focus groups conducen a análisis que pueden desarrollarse con encuestas en las encuestas se enfatiza siempre medir contar versus codificar clasificar y ordenar que no se da justamente eso en los focus groups estamos hablando de algo un poco más descontracturado en relación a los usuarios o a los actores que están justamente sobre esta técnica bien como decíamos recién si tenemos que tener en cuenta los métodos de registración por escrito grabándolos en video combinarlos son clave para no perder nada de la información que se va a estar registrando mediante todas estas técnicas de elicitación finalmente tenemos que crear informes luego de obtener toda la información mediante los métodos seleccionados y mencionados anteriormente tenemos que organizar toda esa información recolectada para poder comenzar la etapa de análisis la etapa de entendimiento de todos estos datos que obtuvimos con las técnicas mencionadas entre otros métodos de recolección de datos tenemos que tener en cuenta también que podemos revisar registros reglamentos manuales de procedimientos estándares manuales de políticas la observación como parte fundamental para descubrir cómo funcionan las cosas en realidad esto fue entonces ingeniería de requerimientos la parte de elicitación espero que te sirva no te olvides de darle like suscribirte y nos vemos la próxima muchas gracias 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 por ver el video.